qué tal amigos les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos a la central camionera venimos a preguntar algunos datos para llegar al salto ya lo vimos pero ahora les voy a decir cómo podemos llegar de la central camionera nueva de Guadalajara hacia Zapotlanejo la zona del vestir así que les voy a decir cómo llegar bien facilito a esta línea 3 del tren ligero estación central de autobuses y nos bajamos aquí en contra skin está la central camionera y nos vamos a ir de aquí a Zapotlanejo cuánto cuesta el pasaje y dónde hay que comprarlo así que acompáñame en esta aventurita para llegar de Guadalajara a Zapotlanejo ahí está amigos les digo que aquí bajándonos del tren ligero bueno el proyecto ahí va llegando el tren ligero última estación de la línea 3 del tren ligero central de autobuses tiene que venirse para aquí en contra esquina está el módulo 7 de aquí salen los camiones que van hacia Zapotlanejo vamos a ver cuánto cuesta y cada 4 cada cuánto salen los camiones a Zapotlanejo vean ahí están los módulos de los chihuahuenses en futura se ve mucho muy diferente la central camionera de día que de noche de noche se todas las lucecitas se ven chidas ahorita vamos a ver miren aquí están a Durango cuesta mil cuatrocientos noventa y cinco o algo así miren la central camionera siempre está concurrida pero la línea que nos lleva hacia Zapotlanejo le llaman línea platino esos van a Zapotlanejo y también te llevan a Tepa vamos a ver ahorita miren está San Luis Potosí Tepatitlán ahí está uno que va a Tepatitlán y aquí es miren en este módulo vamos a ver cuánto cuesta todas estas líneas ahí está Tepatitlán Espreso Rojo de los Altos Pacífico y Turibus Platino ese en Turibus Platino es el que nos lleva a Zapotlanejo déjenme preguntar 42 pesos amigos hasta Zapotlanejo y solamente media hora y llegamos a Zapotlanejo y aquí estamos vamos a entrar a lo que es la sala VIP miren bueno es la sala de espera de los camiones que van a Zapotlanejo ahorita ya nos trepamos ya compramos nuestro boletito ahí está amigos miren aquí ya estamos dentro para irnos a Zapotlanejo ese es el que va a Tepatitlán miren ahí están aquellos los platinos son los que van a Zapotlanejo ahorita se forma aquí salen cada hora ese va a Guadajara a Tepatitlán miren está el de San Luis Potoyez ahí va uno Coza Rica y así es amigos nos venimos a Zapotlanejo ya teníamos tiempo que no veníamos para acá ya desde la pandemia que no veníamos de este lado así que hoy nos dimos la chancita de venir a ver Zapotlanejo y resulta que tenemos todavía la Catrina más alta del mundo así que pues vamos a disfrutar un ratito y ahorita después les grabo lo que tengo que grabarles pero ahorita nada más es el video de los camiones de cómo llegar de Guadajara a Zapotlanejo por tan solo 42 pesitos amigos si así es 42 pesitos me costó el camión de Guadajara a Zapotlanejo y así es amigos así llegamos de Zapotlanejo por tan solo media hora de distancia muchas gracias amigos nos venimos de Zapotlanejo un ratito media hora hacemos de camino amigos de Zapotlanejo a Guadalajara así que pues espero les haya gustado este pequeñito videito de cómo ir a Zapotlanejo desde Guadalajara la central nueva solamente cuesta 42 pesitos el pasaje de aquí sale desde el módulo 7 en la central nueva de Guadalajara te digo en cortitito media hora ya estás en Zapotlanejo y hay mucho que ver allá en Zapotlanejo así que no nos queda más que despedirnos decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y comparten el video y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé pero será la próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós la próxima aventura la próxima aventura